Buenas tardes, con el objetivo de establecer límites de detección y análisis de curvas para el equipo Q160R Analizer, abrimos nuestra corrida de interés y luego empezamos a revisar cada uno de los diferentes postillos programados. En algunas ocasiones el software realiza un silenciamiento de las curvas o de los CTs y la curva de amplificación para algunos pacientes dependiendo en la eficiencia. No obstante, debemos analizar uno a uno y para poder saber si está silenciando de manera exacerbada nos dirigimos a la pestaña Configuración de análisis y donde aparece la opción Curve Jutemence la desactivamos. Esto nos va a permitir que aparezca el dato crudo como se ve en el equipo. Vamos a aplicar y en este caso podemos ver que, por ejemplo, la curva para Anaplasma en este caso ha aparecido que antes no se veía. También podemos desactivar uno a uno diferentes de los patógenos que se habían programado. Si dejamos Anaplasma podemos notar que aquí está y si vuelvo y activo la pestaña de Curve Jutemence entonces ya desaparece Anaplasma. Si la dejo sola ya no se va a ver. Es por esto que hay que desactivarla y juzgar para comparar con lo que nos está dando en el equipo dado que hay diferencias de análisis en los límites de detección que están en el equipo y lo que podemos hacer con el software. Asimismo podemos observar de diferentes maneras sin normalizar y desde luego normalizando los datos y trayendo la línea base y en escala logarítmica y en escala lineal. De manera que la fluorescencia normaliza la verdad que nos permite tener un mejor análisis de las curvas. Por otro lado, para determinar pacientes positivos a partir de las curvas de amplificación y los valores de CT es importante tener en cuenta cuando normalizar. En este caso hay una curva bastante disciente con un CT de aproximadamente 27 y una curva de amplificación con una sigmoidea bastante clara siendo positiva para el litio. No obstante, tenemos un ruido basal para Anaplasma que se observa como esta curva caída con baja fluorescencia. Sin embargo, este paciente deberíamos confirmarlo dado que hay una sigmoidea pequeña con una posterior caída de la fluorescencia. Si normalizamos en Plot Setting habrá desaparecido dado que el equipo sustrae toda la fluorescencia que hay por debajo del umbral o límite de detección. No obstante, en algunas casas es necesario confirmar. Por otro lado, tenemos un paciente positivo únicamente Anaplasma, un control positivo que amplifica tanto para Arlequia como para Anaplasma y un control negativo de amplificación. Relacionado con este mismo en algunas ocasiones obtenemos un ruido basal bastante alto cuando no eliminamos la normalización. En este caso podemos notar que hay una curva en más de 35. Sin embargo, el paciente sube de manera muy recta diferente a los pacientes que se tienen que confirmar. Adicionalmente, si nuestro control negativo se ve de esta manera es el ruido basal de la sonda que es completamente normal y en algunas ocasiones en el montaje aparece. Diferente a cómo se ve un paciente que es verdaderamente positivo como el positivo Arlequia o el positivo Anaplasma. En este caso lo que podemos hacer es aplicar la normalización, desaparece el ruido y podemos observar cómo mejora la sigmoidea de nuestras curvas anteriormente mostradas, pero claramente positivas. que es el ruido de la sonda de la sonda de la sonda. Gracias.